En el capítulo de homenajes de la sesión ordinaria de la Cámara Alta, el senador de la nación Patrick Kemper rindió tributo a la patinadora paraguaya Erika Alarcón, medalla de oro en los Juegos Ode Sur, Asunción 2022. Hacer homenaje a la compatriota Erika Alarcón, una mujer oriunda de Ciudad del Este que se consagró como número uno del mundo en el World Stake, en los últimos resultados que se dieron en el Artistic International Series del 2023, como se publica en el ranking oficial de la World Skate. Me parece importante, presidente, hacerle un justo homenaje a esta compatriota que no encontró mucho apoyo por parte de nosotros, el Estado paraguayo, para desarrollar la actividad que ella hoy honra a la República del Paraguay al consagrarse como nada más y nada menos que la número uno del mundo. Entonces, me pareció importante, presidente, hacerle mención. Tiene 22 años, fue ganadora de una medalla de oro en los Juegos Ode Sur que tuvimos acá el año pasado en Patinaje Artístico Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!